Para ingresar al módulo de SAP vamos a la página del colegio sanesgonzaga.deo.co En la parte de abajo encontramos la ventanita de SAP, ingresamos usuario y contraseña. Si no la tenemos nos comunicamos con el área de académica del colegio y ayer nos la suministran. Acá nos encontramos las calificaciones periódicas y los datos personales. Los datos personales es la verificación de la dirección, los datos del padre, de la madre y del acudiente. Y acá le damos guardar información. Para ver las calificaciones periódicas ingresamos siempre el colegio. Acá nos da el año académico, podemos ver el año anterior, en este caso es 2016-2017 y los periodos que vamos a verificar. Acá nos salen todas las áreas que se ven en el grado primero. Podemos verificar todas y cada una de ellas teniendo aquí los estándares, o sea las instancias que va a calificar el docente. Acá tenemos la calificación final, es el promedio de todas las notas y la calificación del periodo. Con sus notas correspondientes de cada estándar. Después de hacer eso, verificarlas todas, le damos salir del sistema. ¿Realmente desea salir del sistema? Sí. Y esto lo podemos hacer todas las veces que sea necesario. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!